La película de anime dirigida por Tatsuya Nagamine y escrita por Akira Toriyama, Dragon World Z Super, Broly, se colocó como la más taquillera del fin de semana en México, al recaudar 123,6 millones de pesos y registrar la asistencia de 2,3 millones de personas. De acuerdo con el reporte de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, Canacine, del 11 al 13 de enero, la cinta, Jefa por Accidente, con la que Jennifer López regresa al cine, se ubicó en el segundo sitio con 30,8 millones de pesos y 512,9 mil personas. En su quinta semana de exhibición, la película de superhéroes, Aquaman, se colocó en el tercer puesto con 20,99 millones de pesos y una asistencia de 396,6 mil de personas. Cuarón arrasa en los Critics' Choice Awards, Roma se lleva 4 premios mientras que, Creed II, el A. Kelpugil, Adonis Johnson, supervisado por el legendario, Rocky Balboa, se prepara para un combate contra el hijo de. Iván Drago, el boxeador soviético que mató a Apoyo Creed, en el ring, se ubicó en el cuarto sitio con 18,3 millones de pesos y contó con la asistencia de 304,9 mil cinéfilos. La película, Belzebú, el cuarto largometraje del director mexicano Emilio Portes quedó en el quinto puesto con 13,3 millones de pesos en recaudaciones y fue vista por 258,6 mil personas, Spider-Man, Un Nuevo Universo, Bumblebee, Perfectos Desconocidos, El Príncipe Encantador y, Máquinas Mortales completan la lista de títulos. Más taquilleros del fin de semana en salas de cine mexicanas. Más taquilleros del fin de semana.